I don't wanna stand, I don't wanna stand for your love I don't wanna stand, I don't wanna stand, I don't wanna stand for your love I don't wanna stand, 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 I ¿O no? Físicamente ya no puedo poner ese título mundial en las manos de mi papá, el sueño americano, pero sí podré ponerlo en la cintura de la pesadilla americana, y que sus intenciones son muy claras y que lo hará por su familia y por su padre, el sueño americano Dusty Rhodes. Lo interrumpiría a Seth Freakin' Rollins, pero Cody Rhodes solo le daría la mano, lo cual Seth igual hace en señal de respeto y se iría. Nos recordarían que en WrestleMania 39 será en Hollywood en el SoFi Stadium el 1 y el 2 de abril del 2023. Y empezamos la acción con la lucha en parejas para ser contendiente por los títulos en pareja femeninos Liv Morgan y Rare Replay contra las nuevas campeonas Naomi y Sasha Banks. Y comenzamos con Rare Replay encargándose de Naomi con un suplex, aunque su dominio no duraría y rápidamente le haría su moonsault, pero Liv Morgan la salvaría de la cuenta deteniéndola. En el ring la lucha seguiría pareja hasta que entra Sasha Banks, quien castiga a Liv Morgan con medios rodillazos, pero Liv junto con Rare Replay le harían un bombazo en conjunto a Sasha Banks, pero la cuenta solo llega a dos. Ya para terminar, Rare Replay sería detenida por una patada de Naomi y red matarían a Liv Morgan con su movida en conjunto de puñalada para llevarse a la victoria. Terminada la lucha, Rare Replay dejaría sola en el ring a Liv Morgan. Vamos al ring con Kevin Owens, quien admite que no debió provocar Stone Cold en WrestleMania y que lo subestimó, y que no pudo ganar porque traía la espalda lastimada, que sacrificó su carrera por nosotros y le dio un momento gratificante a Stone Cold y que eso está bien, pero mucha gente lo agucharía. Pero sería interrumpido por Elias, bueno, más bien ahora conocido como Ezekiel, quien es según el hermano menor de Elias, quien entra al ring y Kevin Owens estaría confundido sobre quién era él y le diría Elias también, le llamaría de ese modo, y que no lo puede engañar y diría que odia a los mentirosos, pero Ezekiel se la devuelve diciéndole que entonces Kevin se odia a sí mismo. Pero Kevin Owens le diría que siempre le cayó mal desde 2018 y le daría 10 segundos para que se vaya, pero quien se iría después de la cuenta sería Kevin Owens. Nos darían una noticia rápida del conejo malo Bad Bunny que ganó un Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana. Y seguimos con la acción con Dominic Mysterio contra el Miz, y bueno, sería una lucha de un minuto donde Dominic fallaría al 619 y el Miz lo agarraría en el rompecaras rápidamente para llevarse a la victoria. Terminada la lucha, llegaría el debut más esperado aparte del de Cody Rhodes, Bir Mahan que por fin llegó a Raw, aunque atacando a Rey Mysterio con una contralona y castigando a Dominic con una variante de Cobra. Un debut la verdad bastante flojo y un poco chafa. Vamos con la nueva campeona femenina de Raw, Bianca Viller, quien diría que agradece a todo el universo de WWE por su apoyo y nunca dejarla atrás por todo este camino. Se quitaría a los lentes y nos mostraría un feo moretón que le quedó en el ojo izquierdo después de su lucha del sábado. Diría que no necesitó lesionar a su rival para ganar, no como Vicky Lynch, quien le lastimó la garganta y cuello, y que nadie le quitará ese título. Nos vamos con la lucha revancha por el campeonato de NXT. Dolph Ziggler lo defiende contra Braun Breaker y al igual que el sábado ni sonaría la campana y Dolph le daría un par de cachetadas a Braun Breaker para calentarlo, pero una vez que suena la campana, Braun se llevaría a Dolph al esquinero y aplicando un suplex. Aunque Dolph se recuperaría con un par de golpes, Braun lo atraparía en una contralona y una resortera, pero cuando se preparaba para volar, Dolph Ziggler lo tumbaría del esquinero con una patada. Seguiría dominando a Dolph Ziggler hasta que Braun empiece a recuperarse con lazos y suplexes, pero Root se metería casi costándole la lucha, pero le haría un mortal para calmarlo. Aunque dentro del ring, Dolph lo sorprendería con su Famouser y casi lo lastimaría de nuevo con el esquinero que no tendría protección, al igual que el sábado. Pero no le serviría esta vez a Dolph, pero sí conectó una superkick. Ya para terminar cuando preparaba la segunda superkick, Braun lo sorprende con una lanza y su remate de powerslam para llevarse la victoria y convirtiéndose en el nuevo campeón de NXT. Volvemos al ring con MVP quien presenta a su cliente, el todopoderoso Bobby Lashley. Este entra y menciona que cuando vio la oportunidad de enfrentar a Omos no lo dudó y aceptó el gran reto y que así lo fue, pero sería interrumpido por Omos quien se encararía con Bobby Lashley, pero por la espalda MVP atacaría a Bobby traicionándolo y junto con Omos lo destrozarían en el esquinero. Con Omos haciéndole su doble garra. Vamos al backshake donde vemos a Rhea Ripley y a Liv Morgan quienes parece ser que se reconciliaron diciendo que la próxima vez harán las cosas bien. Vamos con otra lucha en pareja Selena Vega y Carmela contra Shaina Baszler y Natalya, pero antes Selena hablaría y le diría a Carmela que por ella perdieron los títulos que está más concentrada en su boda y eso de ser la mujer más linda de WWE y que se casara con un tarado, pero que al menos está guapa. Así que Carmela en putada le diría que cómo se atreve a decir eso y empujaría a Selena, quien ya se en puta y se van a los chingadasos donde Selena se iría después de que Corey Graves protegiera a Carmela y pues luego se besarían y pues no hubo lucha tampoco. En backshake los usos empezarían a molestar a Austin Theory sobre que perdió ayer contra Pat McAfee y que Stone Cold le hizo una stoner y que a poco es el elegido de Vince McMahon, pero en putado Austin Theory les diría que esta noche demostrará lo contrario, lo que no le pudo hacer a Pat McAfee y que demostrará que es la mejor inversión del señor McMahon. Y nos vamos con la lucha 3 contra 3, Finn Balor y RK Bro contra Austin Theory y los usos y empezamos con Finn Balor controlando a Jimmy, pero cuando entrara Riddle, Jimmy lo llevaría al esquino donde lo controla junto con Austin Theory y aunque lo haya sacado del ring con una patata, este Austin detendría el vuelo de Riddle cayendo en el filo del ring. Aunque regresando a los comerciales, Riddle le aplicaría un rodillazo a Jay, donde ahora sí entra Randy, quien empezaría con sus contralonas y aplicando su DDT a Jimmy, pero a Austin le daría unas tremendas patadas, donde ahora entra Finn Balor que falla el Cop de Grace, aquí los usos como RK Bro aplicarían sus RKO y Super Kicks, pero al final Finn le haría un Sling Blade a Jay Yuzo, pero Austin los aprende rápidamente con su ATL para llevarse la victoria. Lo vamos a ring con Edge, que menciona ser un hombre honesto, dijo que llegaría el día del juicio para AJ Styles y que así fue, y que no sabía nada de Damon Priest, pero que por mucho tiempo intentó halagar a las ovejas, así llamándole a los fans de WWE, y que al final se dio cuenta de que eso le llevó a la perdición tal como él. Así que Edge presentaría a su nuevo discípulo Damian Priest, quien hace su entrada, Edge lo presentaría y le preguntaría por qué lo siguió. Este Damian le diría que escuchó su mensaje ya que estaba perdido, y que no le importa ya lo que diga la gente, y que cuando escuchó su mensaje se sintió salvado, que sabía que su mensaje era para AJ Styles, pero que llegó precisamente a él, y que ahora le brindará lealtad a Edge. Edge le diría que tomó la mejor decisión de su vida, y acabarán con todos quienes no sigan su mensaje, y que sabe que AJ volverá, pero que mejor huya y se encargue de su familia. Pero los interrumpiría este AJ Styles que saldría emperrado, y atacaría a ambos donde casi le aplicaría el concierto a Edge, pero sería detenido por Damian Priest, y ahora estos le harían eso a AJ Styles, pero serían detenidos por varios árbitros que salieron para detenerlos. Nos vamos con la última lucha de la noche entre la Alpha Academy y los Street Profits, pero la Alpha Academy ni se esperarían a que sonara la campana, y empezarían a chingarse a Montez Ford y Angelo, pero saldría a Adam Pearce, que dice que si quieren que los cuatro se estén peleando al mismo tiempo, pues esto será una Tornado Texas Match, donde no hay descalificación ni nada y sería súper libre. Y empezamos rápido con Montez Ford volando sobre el esquinero, sobre los tres fuera del ring, pero aún así la Alpha Academy, y empezaría a dominar con suplexes y siendo bastantes olímpicos. También con el moonsault de Chad Gable y la plancha de Otis, así que prepararían una mesa para la plancha de Otis sobre Angelo, pero Angelo sacaría a Otis del ring para estrellarlo sobre los escalones, y ya dentro del ring Chad Gable prepararía un suplex a Montez Ford sobre la mesa, pero al final Montez se recupera y junto con Angelo Dawkins pondrían a Chad sobre la mesa para rematarlo con la plancha de Montez para llevarse la victoria. Nos vamos con el pinche perro main event de la noche, el campeón indisputido universal, el jefe tribal Roman Reigns, quien hace su entrada con sus dos cinturones, pero diría que ya sabe por qué está la gente ahí, pero que hoy cambiará un poco las cosas y le diría a Paul Heyman que explique el por qué el linaje es un éxito. Paul diría el récord de Roman Reigns con el campeonato y los usos con los de pareja, siendo los más largos, también que nadie vende más mercancía y boletos de eventos que Roman Reigns. Roman por último diría que Paul sabe de lo que habla, que es tan fácil tener contratos millonarios porque él genera más dinero que nadie más, y que por eso opera al nivel Dios, que es un hombre de palabra y dijo que acabaría con Brock Lesnar y que así lo hizo, que sabe que mucha gente quiere en sus momentos pero que jamás pasará, y que este viernes en SmackDown dejará en claro a todo el mundo que sepa a lo que viene, y para concluir el show diría su frase de Dallas, Texas, reconozcanme. Bueno banda, ese fue el resumen de Raw después de WrestleMania, y así cerramos la semana de WrestleMania más pesada para nosotros, esperamos que les hayan gustado todos los videos que hicimos, que subimos, y si no los han visto, que esperan, vayan a verlos la verdad, y recuerden suscribirse y darle like al video, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete!